¿Cómo creamos el universo? Entiende esto, la mente de Dios es infinita y no hay ninguna posible descripción para ella Cualquier descripción que intente siquiera plantearse sobre ella necesariamente constituiría una limitación Y esto no es posible Los universos que son creados por el Hijo de Dios incluso uno que no se reconozca a sí mismo como siendo parte de la mente de Dios pueden cobrar cualquier forma y estado que el Hijo de Dios desee No te permitas a ti mismo creer que esto limita de ninguna manera el poder de tu mente solo porque tú te veas a ti mismo ahora solamente como un ser pequeño e incapaz ¿Ves? Te he dicho ahora mismo que has creado el universo, todos los planetas las estrellas y los soles y no lo has captado A medida que te veas a ti mismo como siendo el Cristo A medida que te veas como alguien totalmente conectado con la expresión de la mente de Dios No verás motivo alguno para limitar no es necesario que no sepa que no sepa nada dentro de la mente de Dios asociándolo con una forma física Es tu percepción de necesitar identificar cosas de necesitar ver cosas separadas el motivo por el que actualmente ves y experimentas el universo como una serie desarticulada de planetas, estrellas y soles Cuando te experimentes a ti mismo como el Cristo no tendrás la necesidad de ver nada como separado de o como teniendo una identificación diferente de aquello que Dios ha dado Te digo esto para que puedas comenzar a encontrar un nuevo fundamento para tu pensamiento y que rece así Cuando veo el universo ahí fuera se convierte en mi creación A medida que entrego mi significado permito que el de Dios sea más claramente enfocado Solo se trata de la elección de jugar en una forma física en un universo físico No se trata de una mala elección tampoco de una buena Solo es la elección de jugar en un patio de juegos de tu propia fabricación Y a lo que te aliento es a simplemente comenzar a comprender que el sentido que le has dado a este universo y el sentido que le has dado a la uña del dedo pequeño no son el sentido de Dios Acepta que tú no entiendes ahora lo que es el sentido el significado y así te vas a permitir a ti mismo comenzar a practicar el hábito de estar abierto a escuchar la voz de Dios según ella expresa para ti lo que este significado realmente es Separación versus plenitud Te pediría que te contemplaras y que reconocieras que lo que ves es en realidad y sin importar lo que tus sentidos te puedan decir La luz de Cristo Sé consciente A medida que permites que tu mirada se pose sobre otro que en él o en ella está la misma luz que reconoces en mí como siendo yo mismo Te animo a que hagas esto para conseguir un mejor entendimiento de que cada vez que contemplas a otro ciertamente también me contemplas a mí Te animaría a que comprendieras que es totalmente imposible que esto no sea así Y te diré esto No hay nada más que puedas hacer en este o en cualquier otro momento para realzar tu comprensión de ti mismo o para realzar el valor de tu propia divinidad con una mayor intensidad Que el contemplarse unos a los otros y reconocer qué es lo que realmente se encuentra ahí No ofrezcas resistencia al pensamiento o al sentimiento que llega hasta ti Eso solo refuerza aquello ante lo que te resistes La resistencia se basa en algún juicio del pasado que habrías hecho acerca de que algo podría dañarte o ser temible Entonces resistirte significa que aún te aferras a la creencia de que el miedo es real justificable y valioso Esto también significa que continuarás aferrándote a los bloqueos que esos miedos han construido en tu mente y que se manifiestan en tu cuerpo Esos pensamientos y esos sentimientos han venido para ofrecerte una oportunidad de elegir de nuevo en un programa en un programa de intercambio de órdenes en el cual una continua servidumbre es intercambiada por libertad Simplemente según aparezca alguien accede a él en tanto que accedes a su fuente y como todos son de Dios te hablarán solo de amor porque igual de claramente como fue expresado en el curso Dios es solo amor y por tanto eso mismo eres tú Todos los demás pensamientos ocultarían esta verdad Reconoce amorosamente que ya no son seres necesitados y elige de nuevo libertad No tengas remordimiento o culpa porque esos miedos fueran una vez los tuyos Solo reconoce que ya no tienen ningún valor en el camino por el que vas No exageres el acto de soltarlos pues eso les da también una importancia que ya no se merecen Simplemente déjalos ir Deja que pasen meramente a través de la luz amorosa que realmente tú eres Esto es lo que puedes hacer porque yo siempre estoy ahí para ayudarte Tu liberación es también la mía propia porque no hay separación entre nosotros Y lo que haces por ti mismo lo haces también por mí y nos lleva a todos un paso más cerca del hogar Rendición Tal y como hemos comentado muchas veces la creación es Hemos descrito su sentimiento como uno de paz de alegría y amor Cuando estás en modo resistencia o selección haciendo juicios sobre las cosas que parecen rodearte entonces estás construyendo un patrón de hábito que dice que tú necesitas decidir sobre qué cosas son reales y cuáles no y ahora estás accediendo al cambio de este patrón bajo la forma de este sentimiento querer querer rendirte ante todas las cosas te lo contaré así si la paz es la base de todas las cosas que existen en la realidad cómo podrías sentir una conexión con tu fuente si no sientes paz qué puede ser la paz sino una mera palabra a menos que permitas que fluya a través de ti te he dicho que eres la expresión de la creación cómo puedes expresar algo si no permites que fluya a través de ti la creación existe pero cómo sabes que existe si no permites que su sentir sea expresado a través de ti todas las cosas que son existen sólo como una comprensión intelectual a menos que te sientas a ti mismo como la encarnación de y el canal para su expresión y como eres la expresión de la creación todo debe fluir a través de ti para poder ser materializado tu experiencia de la creación estará bloqueada a menos que te abras a ti mismo a la expresión mientras fluye a través tuyo qué es el amor sino una mera palabra a menos que sea expresado y cómo puede ser expresado si no se expresa a través tuyo la creación es dios es tú eres pero la conexión de todo lo que es queda interrumpida cuando te reconoces a ti mismo como siendo este canal te lo podría describir como si fuera el sistema eléctrico de una casa está y existe por todo tu alrededor pero cuando los interruptores están en la posición de apagado no fluye se le ha opuesto resistencia sus efectos no pueden mostrarse hasta que el interruptor haya sido colocado en la posición abierta para así poder permitir el flujo libre y su expresión en lo que sea que esté enchufado en ese momento a la red para permitir la materialización de aquello que parece residir solo en un estado durmiente fuera de uso ábrete a ti mismo como canal para este flujo de amor paz y armonía que es la expresión de la creación esta experiencia se ha tornado difícil debido a que te ha llegado a través de la palabra rendición o entrega y encuentras difícil rendirte algo así que mejor piensa en ello como tratándose de una falta de resistencia a experimentar aquello que es que podría ser Dios si no es expresado y que puedes ser tú en tanto que eres su creación perfecta si te resistes a su expresión siendo un circuito cerrado en esto radica el proceso de la separación se trata de resistencia del proceso de montar un cortocircuito que se resiste al flujo natural de Dios tal y como es expresado a través tuyo puede que en este mundo te preguntes cómo de importante podría ser no resistirte a muchas de esas cosas que parecen fluir a través de ti mientras estás todavía en un estado de no realización de frustración en un estado de verte a ti mismo como una sombra de lo que realmente eres de verte como ya hemos dicho antes como una ilusión de la verdad pero ¿no ves? ¿no ves que eso es la ilusión? la ilusión es que ha habido un cortocircuito entre la verdad de Dios y lo que tú pareces estar experimentando sigue suponiendo que si estuvieras fuera de la ilusión saldrías a la deriva hacia algún otro ámbito en algún lado no hay ningún otro lugar a donde ir no hay otra manera de ser no te convertirás en una persona diferente solo reconocerás la persona materializada que siempre has sido y este proceso de materialización tiene lugar cuando abres ese cortocircuito y permite que el fluir de Dios corra libremente para ser expresado naturalmente en tanto que tú eres como la expresión natural de su fluir por eso es que la cuestión te está llegando a los términos de un rendirte es tu ser que te anima a abandonar la resistencia y la mejor manera para considerarlo ahora sería pensarlo como un abandono de la resistencia que opones ante todas las cosas a medida que permitas que este proceso tenga lugar y que abandonas la resistencia que opones frente a todos los pensamientos y todas las actividades que se dan en ti y alrededor tuyo todas esas cosas que parecen tener lugar comenzarán a cobrar una apariencia diferente su apariencia cambiará pues descubrirás que a medida que ya no le pones resistencia abandonas el juicio que has hecho sobre ellas meramente permitirás que todo lo que está sucediendo siga su curso de ese modo te estarás animando a ti mismo a estar igualmente abierto al fluir del mundo más real para que éste se haga más patente a medida que tus juicios sean retirados tus miedos se disiparán como se experimenta el proceso de elegir dentro de este fluir de la no resistencia seguimos haciendo lecciones la expresión de la paz y el amor que son la expresión de la creación tiene tantas posibilidades como las tiene la expresión de una ilusión tus elecciones cuando estás en un marco mental realizado constituyen el movimiento de la creación pero el movimiento es considerado de una forma diferente a medida que tu conocimiento de la creación es expresado en su forma verdadera y natural así como ahora las elecciones son hechas para expresar caos y conflicto las elecciones en ese otro caso son hechas para expresar paz y amor este es el movimiento de la creación es darte el permiso a ti mismo para moverte en el marco que expresa Dios reconocerás a tu ser en tanto que es la expresión de Dios y reconocerás eso que ahora llamas elecciones como una expresión de la creación de aquello que es llamado la voluntad de Dios y reconocerás que esta es también tu voluntad a medida que te veas a ti mismo como vehículo para la expresión de Dios 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 existe Él es es la base de toda la creación pero su creación no puede ser expresada hasta que permitas que su expresión tenga lugar a través de tu ser como vehículo que Dios mismo puso en su lugar para ilustrar su movimiento ese vehículo eres tú tú eres el movimiento de la creación y cuando tus elecciones sean hechas en la comprensión de solamente esto contemplarás la creación a través de los ojos de Dios pues reconocerás que tu ser es esos ojos míralo así si toda la creación si todo lo que fue la creación de Dios pudiera ser representado por tu automóvil qué propósito tendría este sin su conductor sin quien lo mueve y ese eres tú mismo por favor no creas en la ilusión de que este automóvil no se mueve si no lo mueves tú en ese tú que se considera estando en estado limitado en que ahora te ves la creación no ha sido algo estático no ha habido falta de movimiento simplemente porque no te hayas visto a ti mismo sentado en el asiento del conductor siempre has estado siendo el movimiento de la creación pero no reconoces que esto es lo que has estado realmente haciendo tu función y tu propósito no han cambiado lo que has estado haciendo como expresión de la creación de Dios que eres no se ha detenido no ha cambiado simplemente has creído erróneamente de ti mismo que estabas desconectado de ella el fluir de la creación ya es lo apropiado es permitirte a ti mismo simplemente ser consciente de su movimiento también te he dicho que tú siendo plenamente unificado e infinito hijo de Dios eres el único movimiento de la creación y las dos cosas son lo mismo cuando no te ves siendo lo mismo estás viendo una ilusión de ti mismo estás viendo un aspecto de ti mismo que se ha apartado de la verdad entonces a medida que te das permiso para convertirte en un conductor o canal para el fluir de la creación según dejas de resistirte a esto sabiendo que se está construyendo dentro de ti a medida que experimentas el fluir natural de tu ser recordarás a tu ser y eso ocurrirá mediante el acto de hacer algo que es tan natural para ti que tu recuerdo retornará estar en un estado de una total no resistencia es útil incluso si se trata de no resistirte a tu sueño porque va a ser esta aceptación lo que te ayudará a reconocer tus sentimientos naturales será al consentir todas las cosas incluyendo el soñar como te permitirás a ti mismo entregar este sueño por favor recuerda lo que hemos dicho lo importante no está en lo que tú estés haciendo sino en para qué o por qué lo estás haciendo así que al sentirte sin resistencias reconocerás que la razón por la que estás haciendo lo que estés haciendo será porque ello refleja quién eres porque sea un reflejo de tu ser no resistente que está en el fluir de Dios que es la expresión libre de la creación que se vea a sí mismo trayendo a Dios a la realización Dios no tiene sentido menos que sea expresado tú eres eso ahora está sucediendo ahora y al darte permiso para no poner resistencia a todos los sentimientos también te permitirás no resistirte a eso que eres eso es lo que quiero decir cuando digo que te sientas a ti mismo en el fluir y que reconozcas que ese flujo es quien tú eres y entonces esto también responde a la cuestión de cuál es tu propósito tu propósito es simplemente reconocer aquello que ya eres que es la expresión de Dios cómo se supera el sentido de la separación para experimentar unidad el reconocimiento de tu ser sucede al reconocer el mío al reconocer el ser de cada hermano como una extensión del tuyo en cualquier circunstancia en que te veas involucrado y creas que la estás viendo como algo que sucede en otro espacio fuera del tuyo propio ahí es cuando te parece estar reconociendo la separación ha habido muchos intentos de explicar el principio del espejo la mayor parte de las veces no ha sido claramente entendido lo que con frecuencia crees ver en los demás son sus problemas y entonces interpretas que el principio del espejo significa que como ves esos problemas en ellos realmente existen en ti mismo aunque esto sea cierto y aunque el saberlo te alienta a ser menos sentencioso con los demás también enfoca tu atención en el tema negativo de los problemas en oposición a la elección positiva de la paz y te da oportunidades adicionales negativas para juzgarte a ti mismo a la luz de tus percibidos defectos aunque a tu ego le encantaría sugerirte que deberías ver a tu hermano con las mismas percepciones erradas que tienes de ti mismo y te aseguraría que esta es una percepción apropiada de vuestra unidad solo sería una confirmación de que vuestro sueño sería real lo que verdaderamente se te pedía a la hora de usar este concepto es no tanto ver aquello que se esté reflejando en las superficies sobre ellos como si verles en la perfección que existe más allá del espejo y reconocer que esa es igualmente tu perfección para encarar entonces de forma más concreta tu pregunta sobre cómo superar cualquier sentido de separación sería de ayuda ver esta perfección no como idéntica a la tuya sino como exactamente la tuya lo cual reconoce a la fuente como totalmente plena el sentido de individualidad que ahora percibes como personalidad es uno que tiende a aumentar el sentimiento de la separación la individualidad de forma más apropiada trataría del continuo despliegue de la mente de Dios en una multitud de expresiones amorosas lo que tenemos entre manos con esta tentativa es el poder reconocer la realidad de ti mismo que existe más allá de lo que llamarías la dimensión en la que ahora te encuentras e incluso de toda otra dimensión que aparentemente estés intentando alcanzar esto puede verse mucho más simple si comprendes que a lo que nos referimos con dimensiones es realmente solo a diferencias en tu estado mental la connotación de las dimensiones provoca un sentimiento de que habría algún otro lugar a donde ir y entonces ese concepto a su vez te presenta un sentimiento o una necesidad de alcanzar algo de tener algo que hacer para mejorarte a ti mismo y poder hacer una transición y esto necesariamente deriva en confusión lo que te estoy sugiriendo aquí es que todo lo que existe todo lo que ves existe y es visto mediante el estado mental que estás actualmente experimentando y poder experimentar de forma diferente solo conlleva un cambio en tu mente no hay distancia entre lo que es descrito como la tercera y la cuarta dimensión solo es una manera diferente de pensar donde podrías ir cuando ya estás en el paraíso el reino del cielo no es un lugar el reino del cielo es simplemente un estado de la mente que reconoce la unidad y armonía de la mente de Dios el reconocimiento y aceptación de tu hermano habita ahí ¿cómo consigues esto? es un estado mental como estás acostumbrado a trabajar con patrones que establecen hábitos de pensamiento esto se consigue cambiando tus hábitos cambiando tu modo de pensar sobre cada nueva experiencia todo contacto que hagas sea con un pájaro un hermano un árbol o una hoja de hierba es una oportunidad de experimentar a tu ser viendo de forma diferente viendo más allá de la distorsión de los límites físicos y permitiendo que tu estado natural de conocimiento sea tu intérprete este está siempre presente continuamente aunque no sea de forma consciente por tanto nos dirigimos hacia un patrón mental que aliente este reconocimiento y que establezca nuevos hábitos de pensamiento toma todas y cada una de las oportunidades para ver plenitud para ver la armonía de tu ser que está constantemente intentando que le prestes atención puedes encontrar que esto es mucho más fácil de hacer cuando me albergas en tus pensamientos existe una representación mía que a alguno de ustedes les permite clarificar una percepción de la perfección más puedo asegurarte que yo me presento a ti con cada contacto que establezcas con un hermano permite que tus nuevos patrones de pensamiento refuercen esta constatación reconoce de una manera muy personal que no hay diferencias entre tú y yo sé igualmente consciente de que no hay distinción o diferencia alguna entre tú yo y cualquier otro la práctica se convierte en la de reconocer esta simple verdad confía y ten por seguro que el amor de nuestro creador en su mente en su opinión no se nos ha retirado ni ha de ningún modo cambiado para ningún hijo el recordatorio siempre ha consistido en que solo hay un hijo de Dios hay un infinito número de expresiones del hijo pero solo hay un hijo ¿cómo podría entonces la mente racional percibir que esta plenitud es de alguna forma distinta para cada uno? permitir una sensación o un sentido de diferencias basadas en el comportamiento que ves que está sucediendo en un sueño refuerza el sentimiento de que existe una diferencia entre ti y cualquier otro hermano ver más allá de esto es ver dentro de tu ser es ver aquello que existe en la realidad al comenzar a compartir juntos Jesús nos asegura que su presencia es muy real entre nosotros te alentaría a reconocer que en el más amplio nivel de tu ser eso es lo que se conoce como comunión por favor reconoce que yo estoy contigo ahora tan plena y totalmente como experimentas a cualquier otra persona quiero que sepas esto y que estés cómodo y acostumbrado a este sentimiento reconoce que se trata de un sentimiento que puedes tener en cualquier momento con cualquiera ya sea que esté encarnado o desencarnado unifícate con este sentir para que puedas reconocer que no hay ninguna diferencia real entre las diferentes caras de la percepción que son el nacimiento y la muerte la creación no está dividida la creación es la mente de Dios y en su mente el concepto de división no existe somos uno tú simplemente te ves erróneamente a ti mismo como confinado a un rango de experiencias definible por tus sentidos físicos por favor no creas que es así solo tu estado mental te confina te limita nuestra unión es tan real que como si dijéramos yo podría largar la mano para tocarte mi intención fue que el camino consistiera en el propio sentimiento que estamos generando juntos estoy seguro de que eres consciente de que este sentimiento de estar unidos y no separados unos de otros te permite comenzar a tener esa verdadera percepción del ser total a la que aspiras a medida que te abres más a esta sensación tu sentimiento incluirá unas fronteras cada vez más amplias y aunque sigan siendo fronteras se están expandiendo este es el sentimiento que te da un mayor contacto contigo mismo en tanto que una mente plena expandida y cohesiva en este momento es en gran parte como si estuvieras inflando un globo a medida que sientes su expansión eres consciente de que aún estás limitado no obstante ves la expansión y eres consciente de que puedes usar el pincho para explotar el globo en cualquier momento en que elijas hacerlo para así eliminar todas las fronteras ves cuando te has reducido a ti mismo un cuerpo y entonces te reconoces expandiéndote más allá del cuerpo asumes que debe existir algún otro límite hacia el cual te estarías expandiendo te diría que esto es el fundamento para el miedo que sientes a realmente dejar ir a soltar porque no sabes a dónde te estás dejando ir o hacia dónde te estás permitiendo expandir te has acostumbrado tanto a las fronteras y limitaciones que te parece algo muy natural que incluso al expresar o al sentir la infinitud debería haber algún tipo de frontera en torno a ella así que ¿hacia dónde te permites expandirte? ¿cuán lejos puedes ir? ¿cuán lejos puedes ir? piensa sobre esto así mantén un pensamiento en tu mente el que sea que elijas reconoce que es un pensamiento que es el tuyo y que puede cambiar y expandirse puede cobrar una forma diferente o ninguna forma a medida que te permites fluir libremente con él y comienzas a descubrir que en absoluto se necesitan fronteras en torno a él recuerda es tu propio pensamiento ¿no estás confortable con él? ¿hay algún miedo asociado con él a medida que lo reconoces como algo sin límites sin fronteras infinito? lo que te aliento a comprender es que según te permites estar en lo que describiré como un estado sin límites de la mente eso es lo que eres tú tú eres aquello hacia lo que te expandes eso es precisamente lo que sucede cuando te permites a ti mismo pinchar el globo y dejar a tu ser libre cuando tus pensamientos son tan libres como en realidad siempre lo han sido no los confinas a ninguna limitación o asociación con ninguna frontera relacionada con tu cuerpo físico eres alguien tan libre tan sin límites como permitas que tus pensamientos lo sean a medida que entre en tu mente el miedo a lo desconocido sé consciente de que realmente no hay tal cosa como lo desconocido cada limitación o frontera de tu mente que te permitas eliminar te revela las respuestas que has estado buscando todo lo que has considerado como algo desconocido y temible se convierte ahora en algo familiar y revelador diciéndolo en los términos con los que podrías estar más confortable en este momento te diría simplemente que pienses sobre qué es lo que quieres saber y que comprendas que sólo hay un velo en tu mente que permanece entre tú y tu conocimiento de eso que quieres saber cuando eliges soltar el miedo entonces permites que retrocean esas particiones en tu mente que parecen crear el concepto de que existe lo conocido y lo desconocido ustedes son ello tú y yo somos ello no hay nada más que conocer no hay más allá de lo que ustedes son y les recordaría algo que ya conocen que son amor al final será el amor lo que liberará sus miedos y su sensación de fronteras es un sentimiento de amor que no conoce otra cosa que la confianza completa confianza y esa confianza tiene su base su mismo fundamento y su plenitud en el reconocimiento de quienes son tienen la sensación de que yo ya sé esto así que abrázame abrázame y reconoce tu ser porque estoy contigo y tú eres yo y juntos somos el reflejo indiviso de nuestro padre eso es todo lo que realmente deseas recordar reconoces esta verdad pero parte de ti dice que tiene esto que ver con los problemas cotidianos de mi vida y la única manera en que puedo responder es diciendo que los problemas que percibes como cotidianos solo están ahí porque no te colocas en este lugar de paz y no reconoces quien eres siempre parece que tienes que hacer algo para poderte brindar a ti mismo este estado de reconocimiento de tu divinidad pero te he sugerido que nos permitamos estar unidos y sentir la paz que ya está presente ahí la paz no ha sido creada por nuestra unión la paz es lo que somos y quienes somos simplemente es experimentada porque hemos elegido experimentar la unión has elegido estar en esta experiencia has elegido tener los problemas que pareces tener puedes elegir no tenerlos puedes elegir reconocer y aceptar tu ser y puedes elegir reconocer que este es un estado de armonía sin fin cuando alguien me trae un problema y dice por favor ayúdame con esto en realidad la única ayuda que soy capaz de darle es de una manera u otra y en cualquier lenguaje que sea entendido por esa persona en ese momento la de decirle no necesitas ese problema no eres ese problema puedes elegir no experimentar ese problema parece ser constante el sentimiento de que al alterar tus problemas al resolverlos tal y como lo sueles decir llegarías a contactar mejor con tu divinidad más mi consejo más sincero sería el de que abandones la noción de problemas y conseguimos hacerlo cuando nos movemos hacia ese espacio de la confianza ciertamente si es ese lugar de confianza de aceptación de reconocimiento de recuerdo de tu ser cuando puedes captar ese sentimiento de quien tú eres experimentas una absoluta perfección eso es la divinidad eso es Dios que puedes hacer para mejorar a Dios que respuesta buscas que no resida en el simple abandono de la ilusión de la pregunta algunos han percibido sobre mí que yo sí que habría vivido mi vida física de una forma perfecta te puedo asegurar que no fue tan perfecta como me habría gustado en ese momento que fuera hubo momentos en que me sentí abatido hubo muchos momentos en que retrocedí cuando retrocedías te refieres a que retrocedías hacia tu ego según te he descrito un ego así es intento expresarte la dificultad que existe en este plano de limitación esta experiencia humana entonces estar despierto no sería un estado permanente puede oscilar un ser despierto danzando hacia adelante y hacia atrás en la línea más que intentar responder a tu definición de un ser plenamente despierto permíteme darte la mía para ver si podemos comunicarnos más claramente un ser plenamente despierto es aquel que no ve línea alguna sobre la cual danzar un ser plenamente despierto no elige experimentar las limitaciones del ámbito físico simplemente no hay necesidad de ello a lo que me refiero cuando hablé de mi propio danzar tal y como tú lo has dicho era la danza que experimentaba mientras estaba en la forma física mi danza de ahora es de diferente naturaleza la melodía a la que ahora estoy sintonizando es una de perfecta armonía es la misma que oyes tú pero no lo reconoces frecuentemente como de cerca estás de Dios como de cerca está tu siguiente respiración tu siguiente latido de corazón uso estos ejemplos porque en este momento representan para ti lo que te hace continuar lo que parece representar la vida misma más apropiadamente te preguntaría cómo de cerca estás de la esencia de espíritu que realmente constituye la plenitud que tú eres por favor tranquilízate y enfócate ahora muy claramente en el sentimiento que transmite el significado de mis palabras la esencia del espíritu es el pensamiento de dios es la manera en que él elige expresarse a sí mismo como la misma naturaleza de la creación es la manera en que él ha elegido verse a sí mismo y se trata de ti esto es lo que te he estado anunciando al decirte que eres la misma expresión de toda la creación la plena expresión de su creador la única expresión de dios la mente que mueve todo lo que es es la fuerza del absoluto amor incondicional que conforma la misma composición de tu Sara su identidad es inseparable de la tuya no te permitas sentirte abrumado por este pensamiento no tengas tendencia a disminuir su significancia y a reducirte a unas proporciones que sean más fácilmente aceptables para tu ego ahora regresemos a tu pregunta como de cerca estás de dios como de completamente estás dispuesto a aceptar lo que te acabo de recordar ahora de nuevo por favor estate muy atento porque tu respuesta será verdaderamente la descripción de lo que constituye la naturaleza de la ilusión lo que te he dicho es verdad y la falta de disposición que en este mismo momento tengas para reconocerlo así es toda la sustancia que pudiera tener tu ilusión la respuesta a tu pregunta es que tú estás tan cerca de Dios como estés dispuesto a dejar que se vaya el pensamiento la concepción errada de que habrías tenido jamás la opción o la capacidad de cambiar o de alterar de alguna manera lo que se podría llamar tu nacimiento natural y tu infinito estado de ser en la mente de Dios permite que esto sea tu celebración del nacimiento del Cristo en ti expresa tu alegría permitiendo que la naturaleza de tu ser se haga transparente extendiendo y experimentando el fluir del amor que Dios es y que tú eres los pensamientos propios son compartidos por todos todavía muchos sienten un factor de limitación un sentimiento de que el mundo te revela que de cierto modo están todos aquí juntos cual paquetes de expresión de individualidades separadas y lo que me gustaría ahora compartir contigo es la magnitud de la limitación en que este pensamiento te introduce según estamos ahora juntos compartiéndonos a nosotros mismos se trata de un compartir que no tiene límites esto es sentido de forma muy literal por toda conciencia por la mente de Dios por entero te invitaría pues a abrirte a ti mismo a este sentimiento que ciertamente te ayudará a reconocer el alcance y la amplitud de quien tú realmente eres según sientes la paz y el amor fluyendo a través tuyo reconoce que tocan a cada sentido consciente en la creación reconoce que no estás de ninguna manera desconectado no eres una pequeña partícula de esa conciencia sino el poseedor de su totalidad ves no hay flujo que no te toque que no te incluya de todas las maneras posibles he hablado de ese flujo como de una corriente que no tendría comienzo ni final y que no siente diferencias en sí misma no se reconoce gota a gota siente naturalmente su plenitud te alentaría a sentir y a reconocer esto mismo acerca de la esencia de tu ser no hay fronteras para ti no hay nada que te cierre respecto a nada o que te separe de toda la mente de Dios excepto en la medida en que quieras sentir que esa frontera existe en la tuya en tu mente te invito a unirte a toda la corriente a sentirte conectado a todas las cosas que son sin excepciones sin un solo sentimiento de necesitar saber cómo o por qué esto puede tener lugar o sin preocuparte de ninguna manera sobre los aspectos mecánicos de su suceder simplemente reconoce que ello es y será el aceptar que esta muy simple verdad como te permitirás a ti mismo experimentarla tal y como se te presente a ti en palabras y sentimientos o incluso en visiones y sonidos lo que te pido es que experimentes la infinitud de tu ser este flujo de conciencia es la corriente de sentimiento de energía de amor que somos todos en tanto que parte suya como inmersos en ella identificados con ella por favor permítete a ti mismo estar en este espacio por favor acepta este reconocimiento de ti mismo reconoce que yo tal y como me identificas estoy aquí meramente para facilitar tu reconocimiento de tu ser no construyas barreras entre lo que tú identificas como ti mismo como tu ser y yo no las hay somos conjuntamente la conciencia de cristo no hay modo de que ninguno de nosotros pueda estar separado de ella así que por favor siente nuestra unión permite que aquello que todos compartimos en común que es nuestra esencia sea reconocido y sentido para poder ser compartido con gozo y gran regocijo pues en este reconocimiento mutuo portamos la presencia de nuestro padre los pensamientos propios son compartidos por todos todavía muchos sienten un factor de limitación un sentimiento de que el mundo te revela que de cierto modo estamos todos aquí juntos cual paquetes de expresión de individualidades separadas y lo que me gustaría ahora compartir contigo es la magnitud de la limitación en que este pensamiento te introduce según estamos ahora juntos compartiéndonos a nosotros mismos se trata de un compartir que no tiene límites esto es sentido de forma muy literal por toda conciencia por la mente de Dios por entero te invitaría pues a abrirte a ti mismo a este sentimiento que ciertamente te ayudará a reconocer el alcance y la amplitud de quien tú realmente eres según sientes la paz y el amor fluyendo a través tuyo reconoce que tocan a cada sentido consciente en la creación reconoce que no estás de ninguna manera desconectado no eres una pequeña partícula de esa conciencia sino el poseedor de su totalidad ves no hay flujo que no te toque que no te incluya de todas las maneras posibles te he hablado de este flujo como de una corriente que no tendría comienzo ni final y que no siente diferencias en sí misma no se reconoce gota a gota siente naturalmente su plenitud te alentaría a sentir y a reconocer esto mismo acerca de la esencia de tu ser no hay fronteras para ti no hay nada que te cierre respecto a nada o que te separe de toda la mente de Dios excepto en la medida en que quieras sentir que esa frontera existe en la tuya en tu mente te invito a unirte a toda la corriente a sentirte conectado a todas las cosas que son sin excepciones sin un solo sentimiento de necesitar saber cómo o por qué esto puede tener lugar o sin preocuparte de ninguna manera sobre los aspectos mecánicos de su suceder simplemente reconoce que ello es y será al aceptar esta muy simple verdad como te permitirás a ti mismo experimentar tal y como se te presente a ti en palabras y sentimientos o incluso en visiones y sonidos lo que te pido es que experimentes la infinitud de tu ser este flujo de conciencia es la corriente de sentimiento de energía de amor que somos todos en tanto que parte suya como inmersos en ella identificados con ella por favor permítete a ti mismo estar en este espacio por favor acepta este reconocimiento de ti mismo reconoce que yo tal y como me identificas estoy aquí meramente para facilitar tu reconocimiento de tu ser no construyas barreras entre lo que tú identificas como ti mismo como tu ser y yo no las hay somos conjuntamente la conciencia de Cristo no hay modo de que ninguno de nosotros pueda estar separado de ella así que por favor siente nuestra unión permite que aquello que todos compartimos en común que es nuestra esencia sea reconocido y sentido para poder ser compartido con gozo y gran regocijo pues en este reconocimiento mutuo portamos la presencia de nuestro Padre el curso dice de muchas maneras que quiere que enseñemos a los demás el sistema de pensamiento que compartes en el curso podrías darme más pistas sobre esta temática de la enseñanza que transmites en este material he dicho muchas veces en un curso de milagros que enseñarás lo que hayas elegido aprender y a este respecto como tu enseñanza de lo que sea se convierte en algo valioso para ti te sugiero que el valor se verá disminuido si albergas alguna expectativa sobre qué es lo que significará la enseñanza para los demás la percepción es una cosa muy personal cada percepción individual está constituida por los patrones y los filtros egoicos a través de los cuales la persona ha visto el mundo basándose en las experiencias que se han escogido en el pasado esto permitirá ver la verdad solo donde sea aplicable para la persona y a medida que es dada a través de esos filtros es improbable que cualquier otra persona haya tenido las mismas experiencias o que tenga sus filtros construidos de la misma manera en que por ejemplo tú los tienes y por tanto su percepción sea muy diferente de la tuya es por ello que te es imposible enseñar algo a nadie en absoluto a medida que te involucras en el proceso que hemos identificado en un curso de milagros como el de la enseñanza estás seleccionando aquellas cosas a las que deseas prestar tu propia atención y es mediante este proceso como te permites tener la experiencia al involucrarte en el proceso se expande tu conciencia tu conciencia de quien tú eres se torna más clara para ti y según sucede así le ofreces una oportunidad única a quienes te rodean su oportunidad se convierte en la de ver quienes son a medida que miran en tus ojos y que ven ahí reflejado tu claro reconocimiento de quien tú eres pero tú debes considerar esto solamente como una oportunidad que meramente les ofreces no tengas expectativas sobre ello debes permitirles la elección de ver o no ver porque si haces menos o si intentas hacer más estarías haciendo un juicio que Dios mismo no ha hecho en tanto en tanto que él te ha dado la libertad de elegir lo que sea que desees ver debes hacer lo mismo por quienes te rodean no juzgues porque percibas que alguien es inferior a lo que has determinado que él debería ser te aseguro con certeza que esto no les ayudará a ellos y será mucho menos que útil para ti pues cada expectativa que fracases parecerá ser un paso en la dirección equivocada esto no es cierto en realidad desde luego pero en la percepción que tienes sobre ti mismo parece serlo existes en este momento en el inmutable estado de perfección es en este estado como eres visto claramente por tu padre lo que te estoy sugiriendo es un proceso que permitirá que dejes ir cualquier noción actual o percepción errónea sobre ti mismo de tal modo que puedas verte a ti y a quienes te rodeen de la misma manera he dicho en un curso de milagros que estás en un estado de ilusión uso esta palabra porque ilustra muy gráficamente que te ves de forma diferente a como eres visto por Dios la verdad solo es vista a través de los ojos de Dios cuando no miras a través de esos ojos no ves la verdad sino solo una ilusión de la verdad cuando ves a tu hermano como alguien que necesita cambiar estarás viendo una ilusión de quien él es igual que ves una ilusión de quien tú eres así a medida que te intentes involucrar en un proceso que diga a este lo voy a cambiar solamente solamente estarás reforzando la ilusión de como le ves ya a ellos y no estarás enseñándoles nada ni a ellos ni a ti mismo solo hay una cosa que hacer y es dejar ir la percepción errónea de quien tú eres cuando miras a través de los ojos de tu ser natural descubres que son los ojos de Dios y no verás ningún hermano defectuoso y no te verás a ti mismo inferior a la perfección en la cual Dios te creó también me gustaría explicarte esto la naturaleza de Dios el patrón en la realidad de toda la creación es uno de armonía amor y perfección pero ese patrón solo existe como una idea hasta que no es experimentado y es a través tuyo como esta experiencia tiene lugar cuando estás en un estado en que comprendes quien eres es cuando el entero significado de la creación deviene algo expresado y es expresado porque ha sido experimentado por eso es por lo que digo que solo hay una cosa que tienes que hacer reconoce a tu ser y al reconocerte experimentarás y en esa experiencia expresarás y lo que expreses es Dios y lo que es Dios amor lo que entonces verás será solo amor porque solo verás lo que puedas expresar y solo expresarás lo que puedas ver en el sueño expresas un estado de limitación porque eso es lo que ves no es lo que tú eres así que te sugiero que cambies tu visión deja que se vayan las concepciones erróneas que albergas sobre ti mismo muchas veces en tu vida has escuchado esto en tu mente ríndete entrégate a Dios y ese es el significado de esta frase ríndete a la forma en que Dios te identifica a ti reconoce a tu ser y expresarás a Dios ahora también quiero decir una cosa en este momento estás ya haciendo precisamente lo que he descrito pero no lo haces de una manera que reconozcas y por eso es por lo que digo que estás teniendo un sueño estás soñando que haces alguna otra cosa por tanto ves una percepción errónea de ti mismo ves tu funcionamiento en el sueño como algo real y por tanto no te ves a ti mismo como expresando a Dios y entonces ves que he usado el término despierta despierta a comprender que por siempre has sido la expresión de Dios que siempre has vivido en un estado de absoluta armonía no intentes involucrar a tu intelecto para comprender cómo algo que parece tan real podría no obstante ser llamado por mí meramente un sueño no existe ninguna comprensión posible para ello y no te resistas no intentes huir de eso no pienses que por morirte vas a ir a un plano que por morirte vas a ir de un plano a otro no hay ningún lugar a donde ir estás ahora en el hogar siempre has estado en casa y solo cuando permitas que ese reconocimiento despumbre en tu mente vas a ver que es así verás la gloria de Dios que siempre te ha rodeado verás el estado de amor en que siempre has estado pero no lo verás si te resistes o si intentas fabricarlo por tu cuenta simplemente entrega abandona la creencia de que no es así no hay nada más que hacer veo que cada uno de ustedes tiene una opinión diferente en cuanto a lo que es la relación santa cada uno podría presentar una definición diferente de la palabra más santa o sagrada cada cual le daría un sentimiento diferente a esa santa palabra para apoyar la relevancia de lo que hayas percibido como lo que si que expresa Dios así entonces acaso las palabras santas ofrecidas en esos dos mil años cambiaron mucho o el significado se ha perdido debido a que tu atención se haya posado solo sobre las propias palabras santas porque ahora ves esta santa palabra como algo diferente podría ser posible que la santa palabra haya dejado paso el sentimiento santo sería posible que debido a que te aferras a la idea de estar separado de tus hermanos tan fuertemente uses la santa palabra para validar que tenías razón y tu hermano no como que santa se ha hecho la palabra cuando has desviado así su propósito si no hay nada más que una cosa que se interpone entre tú y el reconocimiento de quien tú realmente eres y esa sola cosa es tu aceptación de la plenitud de tu ser existiendo como una expresión de la amorosa mente de Dios entonces como es posible que pudieras recordar esto mediante el rechazo de tu hermano de cualquier manera que fuera posible tu sueño es tu fabricación Dios no ve tu sueño ni te impone una creencia de que es real animándote a abandonarlo en cualquier momento de su elección como el tiempo no existe en realidad el momento en que consideras que te fuiste a dormir y el momento en que vas a elegir despertar será en el mismo momento el proceso en que ahora eliges involucrarte es el de recordar tu ser como una expresión de amor a medida que en este proceso introduzcas actividades e ideas que no estén de acuerdo con ese principio básico estarás en desacuerdo con lo que estás intentando hacer y te aseguro que tu creencia en el tiempo y la presión que parecería imponerte es algo que contradice tu propia naturaleza este pensamiento no complace a un ego cuya exigencia es cambiar el mundo cambiar aquello que es visto de forma externa mientras ignora la propia causa en su propia mente estás tan seguro sobre cómo se te mostraría el mundo en este momento si lo vieras plena y solamente a través de los ojos del dios amoroso a medida que sanas tu cuerpo físico permitiendo que tu mente se haga plena se integre qué se supone que sanaría tu capa de ozono qué supondrías que sanaría la selva y todas esas cosas que parecen ser víctimas de un mundo airado y cruel estás tan seguro acerca de los medios de sanar todas esas cosas estás seguro de que la sanación de tu cuerpo es una cosa tan diferente de la sanación de cualquier otro aspecto del mundo físico que ves alrededor te he dicho muchas veces que te es imposible ser la víctima del mundo de ninguna manera cómo entonces es posible que el mundo sea tu víctima con este tipo de razonamiento este mundo que ves dañado y arrasado por ti sería seguramente tu víctima pero qué puedes intentar sanar que no pueda ser sanado con tu aceptación de tu santa mente qué cosas no reflejarían la amorosa creación de Dios si fueras capaz de verlas mediante sus ojos o quizá piensas que es posible que realmente hayas cambiado la realidad de Dios alterando para siempre su creación para dar con lo que ahora ves tan seguro como podrías creer que es posible destrozar tu cuerpo y por tanto destrozar la creación de lo que podrías creer que es de Dios entonces verías el mundo alrededor tuyo reaccionando en esa misma manera el quien de ti la realidad de ti tal y como existe en la mente de Dios no es diferente de la realidad de cualquier otro aspecto de la creación que hayas identificado erróneamente y la sanación de cada una de esas cosas no tiene más que una fuente común la sanación la sanación de tu mente será la sanación de tu percepción lo que corregirá la manera en que ves el mundo qué sentido le das a tu reconocimiento de quien tú crees que eres a medida que querrías luchar para salvar el entorno que ves alrededor tuyo e ignorar el entorno que existe dentro el mundo de Dios no necesita salvación su creación descansa para siempre a salvo y segura qué propósito entonces conlleva tu reconocimiento de esto sino el de la sanación de tu mente cuando te digo que llevo todo lo que soy a tu presencia todo lo que soy es el amoroso pensamiento de Dios qué palabras de sabiduría conseguirán transmitirte este mensaje esto es quien tú eres esto es todo lo que tú eres y toda la sabiduría que buscas no tendrá sentido para ti si no permites que sea incluida en el reconocimiento de esto mismo todas las diferencias que podría parecer presentar de tu hermano no servirán sino para reconocer una creencia errónea la que está separado de la mente de Dios si entiendes esas diferencias con otro significado distinto al de que él también es solamente la amorosa expresión que tú eres te pido que consideres unirte reconociendo la plenitud que ahora existe entre tú y todo lo que es te sugeriría para ello que podrías comenzar por reconocer que el hermano que camina justo a tu lado ya contiene todo el amor y toda la sabiduría que me has adjudicado a mí y te diré esto mismo aún cuando él parezca estar en contradicción con cada cosa que me escuchas decir la verdad absoluta del principio que te presento es simplemente esta el mundo que ves expresado a tu alrededor no es sino el reflejo del mundo que ves dentro si contemplas cualquier cosa fuera de ti como algo roto desgarrado debes reconocer que se trata de tu creencia en tu interior de que no eres pleno por otra parte si ves tu mente plena como algo indestructible en su estado natural como un reflejo de la perfecta creación de Dios verás esa perfecta creación retratada sin defectos en cada experiencia que elijas te digo esto una y otra vez que el mundo que aparentemente existe fuera independiente de ti no es tal cosa solo es un reflejo de lo que ves dentro como te he dicho que Dios no comparte tu ilusión que no te ve en un estado que sea incongruente con el solo conocimiento de aquello que sea expresión del amor entonces ¿le podría yo decir que tu mente sanada completaría tu universo físico de un modo inferior a este? te quiero alentar a adoptar la visión de Dios si eligieras hacerlo ¿qué le sucedería entonces al medio en que tú ahora te ves y que experimentas como mundo físico exterior a ti? el mundo de Dios existe como la expresión de ti mismo a medida que quieras expresarlo afuera en la creación que has fabricado lo verás como una cualidad de veracidad o bien de distorsión según la creencia que hayas adoptado acerca de quien tú eres a medida que permites que la distorsión se vaya y así te permitas ver el mundo real es decir ver la creación de Dios tal y como existe en su mente la verás como en un estado de perfección porque ese será tu estado natural esto parece ser un principio que desafía todo registro lógico que tu intelecto pudiera aceptar sobre ello pero eso no cambia la verdad podría también decirte que tu mundo existe como un reflejo directo de lo que crees sobre Dios eso es lo mismo que decir que existe como reflejo de lo que crees sobre ti mismo y a medida que ves ese reflejo cualquiera estando en un estado inferior al de la perfección experimentarás el caos la confusión y el conflicto que tu creencia quiera reflejar de regreso a ti tienes el sentimiento de que dicho así es algo demasiado simple de que debes estar perdiéndote algún significado de que debería darte alguna otra definición de causa y efecto para conseguir que esto sea posible pero te he proporcionado toda la verdad sobre este tema no necesitas más que permitir que la idea de complejidad desaparezca para poder ver que esta es toda la realidad sobre el tema pregúntate a ti mismo si es posible que lo que Dios ha creado sea perecedero sabes que no así en tanto que pareces querer ver el mundo en un estado de declive cual es la causa está decayendo porque estaba diseñado para ello o es víctima de tu percepción ahora con haber dicho todo esto te estoy pidiendo que ignores lo que ves que sucede en el mundo que ignores ese mundo que parece estar desmoronándose a tu alrededor ciertamente que no pero te estoy diciendo que existe una manera diferente de sanarlo y solo hay una manera de sanarlo si quieres continuar lidiando con el cambio en los efectos te encontrarás con que de manera consistente con ello experimentas decepción y frustración porque solo puedes reorganizar el efecto para tratar con la causa debes ir a su fuente la fuente de toda la creación es Dios y la expresión de toda la creación eres tú y a medida que reconoces que la fuente existe en un estado de perfección no tienes que hacer nada más que permitir que se exprese esa perfección que tú eres y aceptar que esto es así sería útil para nosotros reunirnos y mientras nos enfocamos y mientras no enfocamos en ser la expresión del amor enviar amor al medio ambiente que parece estar en peligro no no es el entorno lo que requiere el envío de amor sigues queriendo ver la necesidad de proyectar algo fuera de ti mismo para así poder provocar una sanación pero lo que te estoy diciendo es que la única sanación que se necesita es aquella que se da en tu propia visión en la medida en que esta parece ser inferior a la visión de Dios no le envíes nada al entorno nada excepto un reflejo de quien tú eres y es así como lo verás existiendo en un estado de asombrosa perfección y no necesitas proyectar este reflejo ahí sino que simplemente necesitas mirar desde adentro y vas a reconocer que siempre ha estado así si el entorno tal y como lo ves fuera realmente una de las preciadas posesiones de Dios ¿no prevendría él su ruina? si estuviera en peligro ¿no entraría para prevenir que algo sucediera? si estuvieras en peligro ¿por qué no ves quien tú eres? ¿no entraría entonces él para poder vetar esa posibilidad? lo que te estoy dando es la definición de tu ilusión sobre ti mismo no puedes cambiar la creación de Dios no puedes dañar su belleza no puedes mancillar tu propia divinidad simplemente puedes aceptar verla o no verla y el tiempo no juega ningún papel en esto si estuvieras realmente dispuesto a aceptar lo que he dicho ¿no alviarías tu carga? ¿no aceptarías entonces tu expresión de la vida como una de gozo? ¿cómo conseguimos esta sanación? permite que todo aquello que no es verdad no tenga sentido para ti se trata del proceso de permitir que la verdad que es algo preexistente sea reconocida abandonando la ilusión de lo que no es verdad ¿estás buscando una fórmula mágica para ver qué hacer o un conjunto de reglas para aplicar con 10 pasos que puedas seguir cada mañana y cada noche y te diré que aunque haya un momento en que estas cosas pueden serte de ayuda si te apegas a la creencia de que son las reglas que les permiten tu despertar entonces te convences de que todo este tiempo has estado dormido y de que la ilusión se ha convertido en algo real de hecho eso es lo que te estaría confirmando si yo fuera a darte una fórmula así te estaría transmitiendo un significado incoherente con la verdad te daré una pista lo que encontrarás cuando hayas despertado es que nunca has dejado de ser totalmente amoroso que nunca has visto una expresión de ningún aspecto de la creación de Dios que pueda brindarte un mensaje que no sea de amor así según buscas cosas que permitan que todo esto pase mi sugerencia sería esta deja que se vayan todas las cosas que vienen a tu percepción que no sean amorosas y que no sean representativas o coherentes con tu reconocimiento de quien tú eres te definiré aún más estas cosas sensaciones de miedo categóricamente te diré que abandones tu creencia en el miedo y así nada de lo que permanezca parecerá contradecir el amor según abandonas la creencia en el miedo según adoptas el significado inherente en tu indefensión estás aceptando para ti mismo que tu seguridad solo descansa en expresar el ser amoroso que tú eres muchas veces has esperado algo más de mis respuestas más de lo que podrían darte pues te parecía que eran demasiado simples y te decías a ti mismo debe haber algún truco en todo esto pero te diré que a medida que te permitas escuchar la voz de la simplicidad sabrás que estás escuchando la verdad de la pate de la congregación que te permitas o